Desde la ciudad de Buenos Aires, capital del mejor arte escénico, llega ella, la mejor conductora de la región, quien anoche condujo los premios Hugo a la Excelencia en Teatro Musical, y hoy viene a conducir su programa, porque es su obligación, con ustedes, más agrandada que nunca, Laura Oliva. ¿Cómo les va? Buenas noches, claro que sí, acá estamos después de la fiesta de los Hugo, ayer a la noche, que realmente fue una celebración, un encuentro tan, tan hermoso. Estamos acá para comenzar un nuevo acete de oliva, como debe ser a las 11 de la noche, en el canal de la ciudad, acompañada, como siempre, por nuestros queridos músicos, el señor Mariano Cazorla, en el saxofón. ¿Cómo le va? Ay, pero por Asia, escucha, ahora le voy a contar. Azul Francia, exactamente, en la batería, el señor Tomás Cibadón. Todo bien, todo tranquilo, tengo, tengo las camisas, ahora que me doy cuenta, muy bien. En el bajo, está el señor Enrique Matano. ¿Todo en orden, todo bien? Excelente. Muchas gracias, muy linda. Me alegro, me alegro que esté todo excelente. Todo esto, conducido por el maestro, nuestro director musical, el señor Hernán Matorra. ¿Cómo le va, Matorrín? ¿Todo bien, todo en orden? Perfecto. Chicos, vamos a mostrar la ropa, porque hoy, hoy no estoy vestida como siempre, hoy estoy de fiesta. Es la fiesta de los Hugo, que continúa los zapatos, por supuesto. Son como siempre, Mike Lucy, las medias nivel. Y este vestido, increíble, mire lo que es. De ver o far, era el cambio del año pasado. Era el cambio de ayer, que al final no me lo pude poner. Así que lo quería lucir hoy, aquí, en mi programa. Paremos un segundo. Un segundo, aquí quiero decir algo muy en serio. Este programa, a partir de este momento, va a dejar de ser de humor. El humor se termina en este programa. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que yo siempre bromeo con mi equipo, con la gente que me acompaña, con la gente que trabaja, llamándolos gordospedo y todo ese tipo. El gordopedo, ya usted lo sabe, el gordopedo es vago, el gordopedo es sucio. El gordopedo tiene varias características. Es amoroso, pero tiene eso. Ayer, todo el equipo de Acete de Oliva estuvo trabajando de una manera, pero de una manera, para cubrir la gran fiesta de los premios Hugo, que hoy me levanté reflexionando que no puedo hacer más chistes con respecto a ellos. Porque son trabajadores, porque se me bañaron para ir a la fiesta. Estaban impecables. Miraron culos, sí, bueno, los miraron, sí, bueno, había mucha chica linda y ellos son hombres, y bueno, claudicaron ante ciertas cosas. Pero se comportaron, me hicieron quedar como una reina, cubrieron todo, hablaron con todo el mundo, se quedaron hasta el final. Terminó la fiesta y cuando salgo por un pasillo me los encuentro a todos con una sonrisa de oreja a oreja para armar este programa que con tanto cariño hicimos para el día de hoy cubriendo los premios Hugo. Un privilegio que tengo que conducir durante los últimos cinco años, desde la primera vez que se hizo la entrega de los premios Hugo. Y este es nuestro programa especialísimo de Acete de Oliva, dedicado a los premios Hugo, hecho por todo un equipo de gordos pedos que ayer se portaron impecablemente. Para ellos y para todos ustedes va la cobertura especial en Acete de Oliva de los premios Hugo. Contento de tener esta nominación para los premios Hugo, Mejor Dirección Musical. Sí, bueno, en realidad lo que más me gusta de esto es la relevancia que tiene para el género, ¿no? Es un mensaje que estamos haciendo, de alguna manera estamos instaurando por primera vez la rayita cultural del teatro musical en Argentina. Es un momento único e indefectiblemente hermoso, pero también es duro de llevar, ¿eh? Y hay que trabajar muy duro para llevar a la gente al teatro. Y estos premios ayudan mucho también. A promocionar, a que se conozcan los artistas. Los Hugo, los hace, todos estos premios le dan relevancia a la actividad. Y al final del arco iris un camino que está recorriendo increíble, ¿o no? Al final del arco iris es una versión argentina que hemos hecho de una obra inglesa, pero en realidad debería llamarse Judy, porque son los últimos seis meses de vida de Judy Garland, ¿no? Yo no tengo expectativa por ganar el premio, realmente no. Pero un premio siempre incentiva, siempre está bueno. Sí, sí, tengo unos cuantos, sí, sí. Lo sé. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte para esta. Bueno, muchas gracias por estar. ¿Apoyando a la señora esposa nominada? Apoyando a mi señora esposa nominada. Mejor el título imposible. Ella dijo que vos ya estabas copeteándote, me lo acabé de comentar. Yo antes de venir ya estaba copeteando. Ah, mirá. Es mi primer día libre después de mucho tiempo, mucho tiempo y una cerveza no se le niega a nadie. ¿Podemos hacer entrar Osvaldo? Por supuesto, venga, 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 venga. ¿Qué tal Osvaldo? ¿Cómo estás? Vos soy yo. Un placer. Encantado. Chin, chin. Pensar que ahora él va a hacer lo que me pasó a mí. No lo puedo creer. Lo toco y no lo puedo creer. Vos soy un real. Sí. ¿Qué se siente Cervazán? Mirá, es de otro mundo. Le deseamos toda la suerte del mundo. A un día Nico se fue, que seguramente va a venir de la mano de muchísimos premios más. Y un largo recorrido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me parece que está buenísimo que haya un premio al musical. Yo no soy muy del paro musical, pero bueno, tengo muchos amigos que laburan adentro y está bueno que se reconozca a la gente que hace musicales. Absolutamente. ¿Te gustaría hacer, te jugarías a hacer música? Me llamaron un par de veces para hacer, pero no soy un gran cantante. Me da un poquito de miedo todavía. Cuando esté preparado, capaz que lo hago. No es nada fácil y hay mucha gente buena haciéndolo, así que por ahora sería una falta de respeto que me metan en el medio. Bueno, que le vaya muy bien entregando el premio esta noche. Muchísimas gracias. Por ahí, ¿quién le dice que en alguna futura entrega de premios lo vemos recibiendo un premio? Hugo, en la comedia musical, ¿por qué no? Ojalá, ¿por qué no? Hay que empezar a cantar. Vamos a empezar a cantar. Estoy muy contenta porque mi hija... Sobre todo los cinco años de los premios Hugo. Sí, los cinco años de los premios Hugo. No, primero mi hija está nominada. Primero la hija, primero la nena, por favor. Eli García está nominada, así que primero ella. Absolutamente. Estoy acá por ella y además para apoyar esta fiesta, para sus organizadores, porque también estuve nominada para estos premios. La estatuilla es hermosa, Hugo Midón era un ser adorable y me encanta que le hayan puesto ese nombre. Es un premio muy querido realmente, ¿no? Muy querido, muy querido, muy esperado. Y Pablo Gorlero, cuando tuvo esa idea junto a Ricky Pashkus, de inventar este premio para gratificar a toda la gente que labura en serio, cantando bailar. Y mucho, y mucho. Así que estamos acá, disfrutando de la fiesta. Laurita, mi amor, te mando besos, muchos besos, ¿sabés? Todo lo que te quiero y todo lo que te admiro y hace poquito estuvimos ahí. Estamos charlando, nos agarran charlando. Está aquí uno de los creadores, mi vida, Ricky Pashkus, para compartir este especialísimo de los premios Hugo aquí en Acete de Oliva. Recién decía... Primero y principal, gracias, 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 gracias. Alma, Mater, Sister, Filia, todo. Yo la paso, yo, yo, para mí, desde el primer día que ustedes me lo propusieron hace cinco años, te dije que sí, enseguida fue un honor. Recién les decía a las chicas en el camarín, hay algo que sucede en los cinco años en la ceremonia que es esta sensación de pertenecer. Te encontrás como con esa familia que uno eligió y yo no puedo perdérmelo. Siempre tuve esa sensación de decir, qué bien, qué lindo formar parte de todo esto. Además es una mujer del musical que además, hiciste musicales, pero que además yo la conozco, la gente no sé si sabe, bailando. Yo te conozco a vos bailando. Claro, claro, tomando clases, bailando y de todo poco. En una época que vos bailabas muy, bueno, mucho. Sí, después duró poquito. Ay, mi amor, muchísimas gracias. Así que es un placer conducirlo. Pero vamos a la fuente. Recién decía Julia, qué suerte ese momento, y todo el mundo habla de eso, ¿no? Qué suerte ese momento en donde a Pablo y a Ricky se les dio por, esto que hicimos, esta broma, ¿no? Que hicimos también para la obertura aquí en el programa del momento en donde se miraron y dijeron, hagámoslo. Yo no sé, lo debes haber contado muchas veces, pero siempre está bueno volver a repetirlo. Pero, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? Bueno, si tengo que ser sincero, hubo un día que en mi ansiedad, yo estaba como sumando un montón de info y de data que tenía que ver con cosas que me parecía que faltaban. Valeria lo dijo ayer en la entrega de premios, que fue una charla que tuvimos respecto a los premios, pero yo tenía un montón de cosas, becas, premios, soy un ansioso multidirigido. No, ¿en serio? Sí, sí, multidirigido. Y un día lo llamo a Pablo y le digo, mira, tengo como, viste cuando tenés siete ideas, esta, esta y esta. Tenemos que, pero en el fondo lo quería tener a Pablo cerca, porque yo no era amigo de Pablo, mi hermano era amigo de Pablo, mi hermano Tommy. Sí. Entonces yo quería hacer algo con Pablo. Ah, mira. Él dijo, ¿querés que nos encontremos? ¿Para qué? Y le digo, tengo unas cuantas ideas. Y le tiro siete ideas y él me dice, hay una sola idea esta que tenemos que hacer juntos, que es la idea que nos va a representar. Y digo, ¿cuál es? Tenemos que hacer el premio. Y digo, ¿te parece? Sí. Y ahí empezó. En un bar, que yo siempre estoy sentadito. Sí, 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 lo conocemos. Tirando varias ideas, él me dice, esta es la idea que tenemos que hacer, porque esto va a ser... Pero esa lista de los siete ítems que vos me decís... No eran premios, ¿eh? No, no, me imagino. Y uno de esos era el premio. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué estaba ese ítem en esa lista? Porque yo tengo, en general, una mirada de lo que sucede que tiene que ver con... Yo veo lo que falta. No me preguntes por qué. Bueno, por ansioso. Totalmente. El ansioso ve lo que falta. Yo, cuando daba las clases de coreografía, siempre hablaba no de lo que hace el bailarín, sino del espacio vacío entre el bailarín y el otro bailarín. Es decir, el espacio faltante, no soy Peter Brook que habla del espacio vacío, porque no llego hasta ahí, pero algo de lo que no está pasando. Y esos siete puntos eran cosas que yo veía, esto no está. Suele decirse que eso tiene más que ver con el mercader, porque dicen que el tipo que entra en el mercado es porque está diciendo, ¿cuál es la variante...? Ok. Ese hueco que falta por donde insertarse. Sí, pero yo no sé si fue tan vil mi mirada. No, aparte, si mercader se linkea con dinero y con, digamos, ganancia, esto no es precisamente lo que se obtiene, lo que ustedes obtienen con respecto al hubo. Así que en ese sentido no habrá sido. No, tenía que ver con algo que yo sentía que se merecía hacer y que no podía en ese momento percibir con claridad, pero que lo veía como un espacio vacío. Y yo quiero decir algo que vos dijiste, porque para mí es esencial. Yo soy una persona que se la pasa hablando de lo que son las caras. Yo creo que uno puede decir una cosa y íntimamente pensar otra, uno puede ser falso sin querer serlo, uno puede tener diversidad de cosas. No nos amamos todos los actores, no somos todos compañeros de la vida, no somos todos seres que iríamos a la misma casa y a la misma hora. Sin embargo, en esta quinta celebración, y más que nunca, y lo voy a decir así de clarito, yo sentí una bastante fuerte sensación de dolor porque perdí muchos premios y una compensación de gratitud porque todo el mundo me decía te felicito. Y era como, che, te felicito, Ricky, te felicito, felicitarlo, Pablo, te felicito. Yo creo que lo hice por eso, para que me feliciten. Íntimamente fue el deseo de que no, por supuesto. No, es que yo creo que esta sensación de lo que vos dijiste antes es lo que pasa. Los premios, más allá de que yo puedo decir, ese artista, viste que en un bar, ese artista no me gusta mucho, esa genial personalidad es una genia, uy, perdió. Pero ese día, es el día en que aflora algo que vos mismo sentís que no sos ese chismoso que suponemos que podemos ser, es que también somos. Ese chismoso que alguna vez sale, ese chismoso, igualmente, yo te digo la verdad, tanto que se critica nuestro... Somos chismosos de barrio, pero no somos chismosos en serio. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en una oficina, totalmente de acuerdo. Eso es como, viste, somos trolas. Digo, pero en una oficina son más trolas. En nuestro ambiente hay envidias, hay competencia, pero dejémonos de joder. Nosotros somos chismosos de eso, de chisme barato, de ay, mmm. Pero digo, en esa noche... ¿Podemos ir al día de un estreno y no ser ideales? Sí, criticar la ropa y esto, pero ayer y en nuestros cinco años y en estas celebraciones se nota esa cuestión de, está todo bien, queremos... Y lo que te decía al principio, yo no me imaginaría en mi casa sin pertenecer a eso que está pasando. Me muero, me muero. Yo estoy feliz que Pablo Gorlero y yo, junto a tanta gente de la asociación El Jurado, hayamos podido percibir esta necesidad que aglutina y que a mí en lo personal me mejora. Porque me voy del chismoso a un lugar elevado. Totalmente, te hace mejor persona, absolutamente. Ricky, hoy es un día que tenemos de todo porque queremos mostrarle a la gente todo lo que no vio ayer en la celebración, que lo pudieron ver online y que lo pueden ver el sábado, ¿se puede decir todo? Sí. En TN a las 22 horas van a estar todos. Perfecto, pero nosotros tenemos siempre esa mirada a Sete de Oliva, así que nos vamos a ir al corte, por supuesto. Hay muchísimo más para ver de los premios Hugo, Ricky. Un placer. No te vayas de ahí. Gracias. Todos los premios Hugo en la cobertura de Sete de Oliva. Gracias. Seguimos entonces en este especial, como vieron en la gráfica Sete de Oliva, premios Hugo. Y aquí estamos con los directores, los directores de batuta de escenario, la señora Valeria Ambrosio. Un aplauso enorme. Valeria Ambrosio. Valeria Ambrosio. ¿Sabés que yo iba a preguntar y después dije, y siempre cuando elegís alguna de las dos elegís la que no es? Sí, que más glamour de Ambrosio. Pero no es. Pero no es. Blanquémoslo de una vez. Valeria Ambrosio. Ahora sí, el aplauso. Ganadora, ahí los presento, quédense tranquilos. Ganadora de la dirección general, dirección integral. Gran, gran responsabilidad. Desafío si los hay. Desafío si los hay. Y los que tienen la batuta en la mano, los directores musicales, ¿qué haríamos sin ellos? El señor Gaby Goldman y Tomás Mayer, bienvenido. Muchas gracias. Te digo bienvenido a vos porque ella lo conozco. Pero bueno, hay qué suerte que viniste. Tenemos un montón de cosas para charlar. Gaby da Goldman. O Goldman. ¿Y de dónde salió el de Ambrosio? Se ve que es más orgánico. Es más orgánico. O sea, necesita un link entre el Valeria y el Ambrosio. Hay un Alejandro de Ambrosio. Es cierto, es cierto, es cierto. Ayer se hablaba de la... Bueno, Laura de Oliva, ¿no? Laura de Oliva. Sí, porque estoy casada conmigo misma. En serio vendría a ser. No, digo, ayer se habló, hablaste de hecho en el agradecimiento y antes también de la responsabilidad que es llevar ese barco a buen puerto en la dirección general porque son muchas áreas las que se manejan en el musical. No es como una obra de texto, ¿no? Son todas las áreas que hay dando vueltas en un escenario se aunan en el musical y el director es el que tiene que organizar eso, ¿no? Es que eso es justamente lo atractivo de dirigir un musical que confluye en todas las áreas y yo al venir del mundo de la plástica de alguna manera formándome como el laporredón, después como escenógrafa asistiendo, me parece que poder jugar con todo eso es como tener un lienzo, todos los pinceles, todos los colores y empezar a trazar. Bueno, pero no deja de ser. Ah, digamos, ¿venís del mundo de la plástica? Sí, yo hice la plástica de la plástica. Sí, yo hice la plástica, entonces me empecé en escultura, después empecé realizando escenografías, después empecé diseñando escenografías, digamos. O sea, los colores, las luces, todo eso es parte de mi formación. Pero hay un salto muy grande a las otras. ¿Ese salto fue en Mina o antes? No, 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 fue paulatino, porque en Mina, sí, el gran salto fue Mina. Ayer cuando la vi a Elena cantar me agarró como... Pero claro, obviamente. No, es que se marcó mucho eso. Todos los que participaron me parece en Mina, ¿no? Sí, y verlo a Diego. Sí, claro, claro. Fue Mina el gran salto de animarse a hacer algo que uno, en esta cuestión de, ¿qué te importa? Hagámoslo, divirtámonos, contemos lo que queremos contar, cómo lo queremos contar, sin que nadie nos diga cómo. Ese fue el gran salto y la verdad es que nos resultó a todos. Muy bien. Nos animamos sin red a jugar, sin prejuicios, sin miedo. Pero después, bueno, en Mina sí colaboramos mucho con Gaby. Gaby se ocupó mucho de la cuestión musical, de los arreglos. Elegiamos juntos las canciones. Pero era más pictórico, era más como una cosa visual. Después me interesa, y ahí no me interesaba el actor demasiado. O sea, me parecía que el actor era un pincel. Más. Necesito HB, B, blando, duro, más. Para lo que yo después quería ver como imagen. Pero con el tiempo me fue atrapando. Me fue atrapando y entonces se me desarrolló toda esta otra parte psicológica. Y se desarrolló tan bien que anoche pasó esto. Fíjese. Es lindo que te den un premio por hacer lo que le gusta, porque la verdad es eso. Es una fiesta, es divertirse. Y nos pasamos, o sea, todos los días encontrar cosas nuevas que hacen crecer, enfrentar los obstáculos. Y como decían las chicas, dirigir es un musical, requiere un montón de cosas. Pero sobre todo creo que de pasión. ¿Viste que se invirtió mucha plata? No sé si es tan importante. Bueno, sí es importante, pero me parece que el coraje es muy importante. Y yo festejo eso. Festejo eso. La plata, ese es mi amor. Chao. Y ahí se hicieron bien el apellido. Como debe ser, pero porque estaba escrito, te digo la verdad. Y yo recién te comentaba, ¿no? Lo del tema de hubo mucho agradecimiento. Por supuesto que una producción que permitiera sobre todo un espectáculo como Priscila, ¿no? No estamos hablando de un musical común y corriente. Y otro de los premios, ¿le van a dar el otro? ¿Exigí el otro? No, 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 nos dieron dos. Ah, ¿no lo traje? Que pará, porque yo digo de la plata. Ah, perfecto. O sea que este es el de ustedes dos. Sí. Perfecto. Y lo compartieron ahí. Premio compartido. Pero viste, aparte que los dos somos pelados. Hay que poner un sombrerito acá. Y lo hicieron especialmente pelado. No te puedo creer. ¿Pero qué? ¿Vos sos pelado abajo del sombrero? Yo tengo el pelo arremangado. Y fue el premio a Dirección Musical. Vos, Gaby, agradeciste haber tenido la posibilidad de trabajar con una orquesta que acá en Argentina, ayer cuando te escuchaba decía de nueve músicos, qué locura, ¿no? Qué nada. Qué nada. Que afuera son, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día... Lo que pasa es que sonaban como 30. Mirá, si nos podemos hablar de eso, nos podemos explayar un montón en cuanto a lo que es el por qué se habla de plata y por qué se habla de producción cuando se hacen espectáculos grandes. Tener una orquesta es muy caro. Claro. Porque hay que pagarles sueldos, porque hay que invertir en una... No, hay que pagarles sueldos. Hay que pagar sueldos, chicos. ¡Cagamos! ¡No! ¡No se aviven! ¡Cállate! ¿Cómo que hay que pagarles sueldos? A este le dijimos que viniera... En teatro. Que la tele los iba a catapultar. ¡Cállate! No, y no... Bueno, pero por eso mismo, ¿no? Una apuesta de sonido que es mucho más sofisticada que en cualquier otro espectáculo que puede llegar a ser de texto sin músicos. Bueno, pero lo que te decía del número es que es increíble que, sobre todo, ¿no? Un espectáculo como Priscila, que sonaba como sonaba. Yo no... Nunca lo habíamos hablado, evidentemente. Cuando te escuché decir nueve músicos, dije, no... Más allá de que uno tiene la data de que en Broadway son 30, nadie pretende eso, pero nunca me hubiera imaginado que eran nueve músicos, de verdad. Fue como una... ¿Qué pensaste? ¿Que eran pistas? Pensé que eran muchas pistas, sí, claro. No, pero pensé que esas reducciones a 14, a 15, digo, no es un número. Nueve músicos, que es lo que hacemos los argentinos, ¿no? Pero es lo mismo que dice Vale, es un trabajo en equipo. Para que suene bien, es decir, el sonista dice, para que suene bien tiene que haber un buen director musical. El director musical dice, para que suene bien tiene que haber músicos que te respondan. Es decir, es todo un trabajo de equipo. Y me parece que por lo menos en Priscila se dio eso. Y se logró. Y está Tomás Mayer también de Swingers, que fue un espectáculo que fue creciendo de a poquito, ¿no? Se empezó como el famoso boca a boca, empezó a decir, che, ¿no sabes qué bueno que está el espectáculo que están haciendo? Por supuesto, la cara visible era Nathalie Pérez, pero después había mucha gente que uno sí conoce, por ahí Nathalie es la más popular, ¿no? Por ser una actriz que también trabaja en televisión. Y se generó esta cosa de compartir el premio con un espectáculo, a mí no me gusta llamarles soft, obviamente de alguna manera hay que llamarlos, pero espectáculos que quizá no tienen, no comenzaron con el mismo nivel de producción, pero que de a poco se van igualando. Eso pasa mucho, ¿no es cierto acá? Sí. Nosotros empezamos la idea de hacer una función. ¿Una sola función? Sí. Para ver cómo era la recepción del público, para ver cómo se daba la producción. Hicimos una presentación en Paso a la Plaza y después nos fuimos al Metropolitan y ahí hicimos ocho funciones más, un martes a la noche, digamos. Bueno, eso es lo increíble también de lo que está pasando. Hay que llenar un martes a la noche, un teatro. Y hay que pasar al Metropolitan, ¿no? Porque digo, la plaza tiene esa cosa como de lugares chiquititos, ¿no? Como más calentitos, por llamarlo de algo. Pero al Metropolitan ya estamos hablando, ¿no es cierto? Es un paso grande. De otro nivel de exposición. ¿Cómo lo viviste? No, y la verdad, llenamos casi todas las funciones en el Metropolitan. La recepción de la gente fue muy buena. Tanto que, bueno, estamos pensando en volver. En volver. En volver y hacer algo por ahí un poco más largo. Claro. En este momento no están en cartel. En este momento no estamos en cartel. Ok. Y la sensación o la idea es volver para lo que pasó. Sí. ¿Te superó? ¿Esperabas que pasara algo? Porque uno siempre cree en lo mejor, por supuesto, más allá de que sabe que no está jugando quizá con los elementos, pero crees que va, pero ¿pensaste que iba a pasar esto? Mira, no. No. No, no. Como te dije, fue todo tan paso a paso que todo me iba agarrando por sorpresa. La primera función resultó tan buena. Después, agregar siete Metropolitan era bastante aterrador. Hay que llenar siete Metropolitan. Sí. Y los llenamos. Después las nominaciones al premio. Es como todo te cae de sorpresa. Y ahora, bueno, todo eso te da fuerza para seguir, para soñar a más. Y, bueno, apostar a algo un poco más a largo plazo. Por supuesto. Todos los tomó por sorpresa. Mírelos. El premio compartido. Muy importante. Es para Don Juan Mayer. Y Gaby Goldman, por encima. La verdad que es un honor estar acá, compartir el premio con semejantes nombres. Maestro Goldman acá y, bueno, Manuel Wills y el maestro Fabero. La verdad que, cuánto nombre, ¿no? Y yo acá. Y, bueno, a todos los que vinieron a vernos y compartir esta locura de Swingers con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la traducción, un gran, un gran, un gran trabajo. Mucha producción para que es una orquesta tan importante, tan grande, de nueve músicos en Calle Corrientes. Y es un gran mérito. Gracias, Vale. Gracias, Cedi. Es un trabajo de equipo, el hacer teatro musical y en principio trabajamos en equipo. Yo necesito destacar a una sola persona y realmente solicito un aplauso en corazón. El trabajo de dirección vocal de Ana Carrafin. Yo aprendí mucho al lado de ella y necesito dedicarle este premio. Muchas gracias. Gracias. Hablando de trabajo. Que te dio cosita verte. A mí nos gusta vernos a nosotros. No les gusta, por eso se los pusimos. Porque sabemos que no les gusta verte. No importa que no me lo hayas dedicado, no importa, gordos. No te preocupes. No, 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 no. No importa. No, escúchame, volviendo al trabajo en equipo, ¿no? Todos los que te conocemos sabemos que sos un gran, que no es postura, ¿no? Vos, Vale, también lo conocés. El amor por el trabajo en equipo de Gabi. Yo llego a botar la llave de la casa de Gabi. Sí, 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 por supuesto. Entonces, en el... No del dormitorio. No, bueno. Bueno, eso no queremos saber realmente. No, de la llave del dormitorio solo lo tengo yo, ¿no? Claro. Ahora se peleaban. Claro, y se agarraban y ella le decía, D'Ambrosio, 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 para el colegio, para volar, para volar, para cagarle la carrera. Digo, hablarnosito de Anita Carfi, también el trabajo en equipo de quien pasa las voces de ese chino que era Priscila. Aparte, siempre en un espectáculo hay alguien que alguien se olvida de mencionar, de nombrar. Es decir, siempre pasa eso. Porque aparte es un equipo muy grande. Digamos también que Priscila fue el musical de este año, ¿no? Sí, fue el alma que le puso a Ana Carfi. Sí, claro. La disciplina, el estar. Y en Priscila, sobre todo, lo que pasaba era que cuando sonaban los coros, a lo mejor, no estaban en escena. Claro. Y mi miedo era, ¿sabrán que están cantando entre patas? Claro. O sea, hubiera sido interesantísimo poner una pantalla donde veas que los chicos, mientras se vestían, se maquillaban, cantaban y estaban todos diciendo, Muy buena idea. Muy buena idea. El backstage mientras lo estamos viendo. Claro. Sobre todo para que los veamos cambiarse. Pero, ¿sabes qué buena idea es eso? Y no sabés los cuerpitos que había allá de él. A dos o tres que nos veamos que al despido. ¡Qué buena idea, Valeria! Vamos, muy bien. ¿Me querías decir algo de...? No, no traje el premio porque me vengo del Teatro Argentino en La Plata. Sí. Estoy ahí hace dos o tres meses haciéndome cargo de la dirección artística del teatro, con la colaboración de Leonardo Gattani, que está acá, me vino a acompañar. Y bueno, estoy queriendo, ¿viste? Hacer de las mías. Entonces, por ahora estamos tranquilitos, vamos a estrenar Traviata y Tosca, pero hay una hermandad entre la ópera y el teatro musical. Que me parece que alguien tiene que hacer algo. Algunos de estos experimentos que, obviamente, después serán por ahí, por algún sector, criticados, pero... Siempre van a estar criticados. Pero no nos importa nada. Como primera instancia, quiero probar de llevar directores del musical a que hagan una puesta operística. Directores musicales a que dirijan esa orquesta de 90 músicos. O sea, esto que decimos de los nueve músicos. Yo voy al teatro, paseo por los subsuelos y miro los ensayos y digo, Gaby, acá se le cae la barba. Hay que hacer, claro. O sea, tiene que venir acá. Con nueve y tenés 90. Y somos primos hermanos. Absolutamente. Bueno, todo esto siempre empieza con algo hay que hacer. Viste que recién Ricky también dijo lo mismo, así que algo haremos seguramente. Chicos, un placer merecidísimo, los premios. Gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos. ¿Se van a quedar? Ay, qué bonitos que son. Se están quedando porque esto no terminó todavía. Es el festejo, la cobertura a la manera de aceite de oliva de los premios. Ya venimos. Vamos, programa de ganadores. Hoy la cosa viene de ganadores. Es este programa especialísimo de aceite de oliva con la cobertura de los premios Hugo y tan amablemente han querido venir después del festicholón que nos mandamos ayer. Bienvenidos entonces. Estamos hablando de Luis Podestá. Muchísimas gracias, Jimena González. Y el premio compartido entre la señorita Sabrina Artaza y Flor Benítez. Acá hay que empezar a hacer como un mapita, ¿no es cierto? Primero que nada, Flor Benítez es la que cantaba la ópera colgada. ¿Por qué son esas cosas de, ay, la que cantaba la ópera? La señora Sabrina Artaza es la china japonesa, como le queramos decir, que tiene unas habilidades que todos envidiamos. Mucho tiempo de ensayo, pero... Mucho tiempo de ensayo, pero lo lograste. Muy bien. Y todas le preguntamos cómo hacía. Cuando vuelvas a Priscila en el verano, vayan a verlo y van a saber a qué me estoy refiriendo. Señor Luis Podestá también. Estamos hablando de revelación masculina. Revelación masculina. Y vos decías algo que era muy divertido, que la revelación masculina fue haciendo de mujer. Haciendo de mujer y... Y la revelación masculina. Y la revelación femenina es haciendo de varón. Así. El mundo del musical es así. Y Jimena Benítez, el ensamble. Jimena Benítez González, el ensamble, digamos. Vamos, que ayer yo decía que yo creo que lo mejor de los premios UO es esto de haber reconocido el trabajo del ensamble. Y nos tenemos que poner un poquito orgullosos porque ha venido a cantar a nuestro programa también. Ha venido como una... Me trajo suerte. Exactamente. Como la cantante invitada. ¿Cómo lo vivieron ayer? ¿Cómo fue? ¿Se lo esperaban? ¿No se lo esperaban? Creo que la frase de la noche fue... No me lo esperaba. Es verdad, es verdad. De hecho, decíamos como, bueno, estamos atrás del todo, no vamos a subir. O uno no tenía como pensado un discurso o realmente no. ¿De verdad no tenían pensado un discurso? Uno siempre piensa, bueno, le quiero agradecer a la gente que le quiere agradecer o lo que diría, pero la verdad también uno dice, bueno, no voy a ganar. Pero es como método de protección. Es como el teatro también, uno tiene que pensar que le va a ir mal y si le va bien, ponerse contento. Pero ¿sabés por qué te digo? Porque es como la fórmula, uno no tengo que tener expectativas, pero uno las tiene igual. Y cuando uno estrene dice, voy a pensar mejor que me va a ir mal, así sí me va bien, pero cuando te empieza a ir mal, decísla. ¿Por qué me va tan mal? La verdad que igual está buenísimo, no, son frases hechas, pero está buenísimo estar nominado. En nuestro caso, era espectacular la terna con Magalí Sánchez Salerno, con Virginia Kaufman, con ella. Y aparte lo que yo sentí también, yo no tengo ni idea de cuáles son de verdad los ganadores, pero lo que yo sentí también es que cuando no sé a quién la nombraron primero, no, a Sabri, te nombraron primero. Y yo siento, te miré a vos y fue como, bueno, si lo ganó Sabri, no lo voy a ganar porque perteneciendo a la misma obra, ¿no? Y cuando te nombraron a vos fue como doble sorpresa. Claro, vamos a verlo, a ver cómo fue. No, 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 no. La señorita Sabrina Alcázar. El campeón del segundo es Portisila Aparencio Líder. Muchas gracias. Es un honor compartir esta terna con unas genias. Te amo. Gracias a la galera encantada, sorpresa fecha, porque aprendí casi todo un pez. A toda la comunidad asiática. A todas las personas en la evolución. A toda mi familia, al amor de mi vida, que es mi mejor frente a dormir este año. A mis abuelos que me protegen desde el cielo y a mis papás. Y a todos ustedes por reunirnos a ver a Priscila y a todo el público. Gracias. Muchas gracias. No tenía nada pensado porque no pensaba que le iba a ver. Pero realmente. Estoy agradecido a todos mis compañeros. A Priscila, a la producción, a Gaby, a Gaby, a Gaby, a Malle, a Eli, a Gabri, a Anita Garfi, a todos. La verdad que todos juntos hicimos esto y estamos felices y contentos de haberlo podido compartir con todos ustedes. A mi familia, a mi novio, que le damos una mil gracias. Y a mis amigos, que están en casa y a todos. Muchas gracias. Yo te digo una cosa. No se acuerdan a quién se lo dedicaron. Están acá mirando diciendo, ay, menos mal que nombré la familia, me van a matar. Si no, Dios mío. ¿Viste qué? Y lo de la comunidad asiática fue mortal. Total, no, la de que no se presentaron. Si aparecía una japonesa, una china, chao, me quedaba sin trabajo. Pero no se sabe. Sí, justamente lo maravilloso era la composición de eso, porque quien te conoce. Igual tenés como una cosa achinada en los ojos. Pero digo, lo genial era la composición y que todo el mundo decía, es Sabrina, no es Sabrina. La duda permanente, ¿no? Priscila fue un gran descubrimiento de muchas personas. Luis, ¿vos te lo esperabas? Yo no me lo esperaba. Yo no me esperaba entrar en Priscila. Ya empezamos por ahí. Ah, empezamos por ahí abajo. Hice toda la fuerza por entrar. Inclusive, Gaby siempre dice, Gaby García siempre dice, me escucho decir en uno de los pasillos, yo vengo vestido de mujer, aunque sea, a repartir el programa. No me importa. Ah, o sea que era, ¿por qué esto? Porque era una obra que vos adorabas. Porque juntaba muchas cosas de las que yo hago. O sea, yo amo la comedia musical desde hace mucho y hace unos cuantos años que hago transformismo. Entonces, era esta la comedia musical. No sé si hay muchas más. Bueno, ahora está Kiki Boots en Estados Unidos. Sí, bueno, pero acá no, sí. Pero acá no. Supongo que faltará que llegue. Sí. Y nada, ya haber entrado fue emocionante. Haberlos conocido de verdad, todos ellos que son súper talentosos, todos, también. Tener la posibilidad de crear una amistad nueva con Juan Gil Navarro, que nos estamos siendo mucho más amigos ahora, que es maravilloso, Juan, porque yo ya con Ale había trabajado en Cabaret, así que ya lo conocía. Poder conocer esto a Pepe desde el otro lado, poder la generosidad de Moria. Bueno, todo esto era mucho, era mucho, era mucho. Hay personajes muy agradecidos, no los tres en realidad, digo, porque hay personajes que son como angelados dentro de la obra, personajes quizá pequeños, ¿no? Porque digo, uno, más allá de que vos también debes hacer el reemplazo del personaje de Omar Caliquio y que lo pudiste hacer, porque a veces no se puede. Yo siempre le mando un beso a mi reemplazo del joven Frank y dice que nunca se pudo poner esa peluca porque sobre mi cadáver a Mariela Faceri, que el otro día vino. Bueno, aprovechamos la oportunidad y le mandamos un beso a Manuel Robredo, que fue mi reemplazo y jamás. Y jamás lo pudo hacer, por eso te digo. Pero son personajes muy agradecidos, personajes que se quedan con la gente, digamos, por ese segundito que salen al escenario, ¿no? Por esos dos minutos en una obra casi de tres horas, ¿no es cierto? Es que es precioso, Miss Understanding es hermoso. Y ese ida y vuelta sin el público. Y esto, de verdad, más que mi personaje no lo puede decir nadie, sin el público no hubiese sido nada. No, claro, claro. Porque el ida y vuelta era genial. No, igual también. Todas las noches distintas. Y era el que rompía el hielo también, ¿no? Sí. El que arrancaba con todo. Y el único que tenía un ida y vuelta con el público. Con la gente. Bueno, pero haciendo shows, digamos, uno está muy acostumbrado a eso. Y aparte haciendo shows para poca gente y que tenés que hacer reír a cuatro o cinco y decir, uy, ¿y ahora cómo hago? Y esto que el teatro lleno, cualquier chiste, pobre y chiquito, era explotado. Y por todo esto, sucedió esto. Y por todo esto, sucedió esto. Bueno, es buenísimo. El musical es así. Es así, el musical. Muchas gracias a Ricky, mi maestro, mi primer maestro de danza. A Pablo, Vale, la mujer que cambió mi vida, sin duda. Gracias a mi amor, que amo siempre conmigo. A mis viejos que están mirando por internet. Y a mí, aguanten los muffins. Bueno, aguanten los muffins, es un chiste interno, ¿no? Porque nosotros tres éramos los muffins. Y Adrián Escaramela también. Claro. Escaramela que era muffin también. Sí, que era una de las cosas maravillosas de Priscila, ¿no? Que de repente te aparecía gente vestida de muffin, gente vestida de animal, de pincel. Si alguno lo gana, le va a agradecer. Y la verdad, en el momento te olvidás, pero él le agradece. Ustedes se nombraban como el grupo de los mafis. Eran los mafis. Vamos los mafis, carajo. Y lo que dije ayer también, y lo vuelvo, lo repito. Ese grupo de gente con una energía impresionante, con un amor por lo que hacen. Los que realmente hacen la obra. Nosotros entramos un rato, nos hacemos los lindos. Y después nos vamos, pero la sudan. Se cambian 800 millones de veces. ¿Qué es el ensamble? Y que este premio haya reconocido el trabajo del ensamble es una de las mejores cosas de los premios Hugo, sin duda. ¿No es cierto? Sí, yo la verdad que me parece algo muy lindo que hayan creado esta terna. Yo creo que te digo, la necesidad de los Hugo nació medio desde ahí. Yo creo que nació de la necesidad de premiar ensamble, trabajo de ensamble y dirección musical. Y arreglos y todo eso. Que también estaba en los otros premios una cosa que es tan necesaria y una cosa que es tan difícil. ¿No es cierto? Sí, que a veces queda en segundo plano, porque somos los que acompañamos la historia, no la contamos. Y está bueno que alguien lo vea, lo reconozca. Y lo premie. Y lo premie. Muy bien. Ahora es Jimena González. Gracias al jurado, gracias por premiar el ensamble. Gracias a la producción contra el Priscila, por cubriar en mí para estar en ella, disfruté cada función. Quiero compartirlo con todos mis compañeros, que fue una fiesta, hacer todas las funciones. Me llevo amigos del elenco de Priscila, estoy feliz. Gracias a todo el equipo creativo, a Vale, a Eli, a Gabi Goldman, a todos los que me quisieron agradecer. Se los agradezco. Agradezco a mi familia que siempre está conmigo. Gracias. Recién me decía, Vale, que Priscila fue el musical, por lo menos el de este año. Fue el musical, el musical grande, el musical, como hay tanto, hay mucho. Allá en Broadway también hay mucho, digo, de chiquito. Pero cuando uno habla de musical, habla de gente dando vuelta, vestida de muffin, ¿no? Claro, tal cual. Yendo, viniendo, colgada de un arnés, baja. Es el cliché del musical. Exactamente, y me parece que este año Priscila fue la representación de ese musical. Sí, te preguntaban qué musical se tenía que ir a ver, era Priscila, ¿no? En lo que corresponde a toda la fórmula del musical. ¿Qué experiencia? ¿Qué se llevan? ¿Se llevan este premio? ¿Se llevan muchas cosas? Pero, ¿cómo fue? Me suena el piano y yo me largo a llorar. Porque está muy bien. Ustedes son los sensibles, si ustedes se quieren poner. Porque las otras piedras, viste, que vinieron antes. No largaron una lágrima a ninguna de las otras. A mí, al maestro Goldman emocionarlo, no lo emocionaron. La producción ayer me gastaba porque yo lloraba cuando hablaban todos. Entonces me dice, basta de llorar. Yo te lloro, ¿viste? Vos necesitás que yo te llore, yo te lloro. Sí, porque terminamos el domingo y mañana va a ser el primer día que no tenemos función. Claro. Entonces, bueno, los premios, el fin, para mí es un sueño. Y además, como dije también ayer, yo a ellos los veía en otros musicales, los admiraba, quería estar ahí. Y la verdad, fue un sueño cumplido. Y aparte de estar con el equipo creativo que yo les decía ayer, ay, perdón, que me olvides que uno a veces... Pero es que sí. Pero a Gaby Goldman, a Elizabeth Chaperu, a Anita Carfi, a Valeria, que confiaron en mí. Y además, como vos decías también, de que esta cosa de, bueno, de darle oportunidad. Y yo siento que me dieron una oportunidad y que esta cosa que se cree que no, que siempre los mismos... No, en mi caso yo no puedo decir eso porque, claro, porque... Esa es la excusa de... Es muy difícil exponerse a una situación de audición en un musical donde hay tanta otra gente que también uno admira porque uno...